El caso de Yamil Alamorú Domínguez Vivir sobre una fosa, así titulamos el caso de Yamil Alamorú Domínguez, vecina de la calle Fortuna 303 entre Ronda del Sur y Mayarí en el municipio de Arroyo Naranja. Una cubana que hoy nos relata lo que para su familia se ha convertido en su peor pesadilla. Yo vivo aquí con cuatro niños que tengo, que son asmáticos, son enfermizos, alérgicos, viven siempre ingresados, vivo en tremendas malas condiciones, no tengo baño. Al piso este, el piso de la sala se me está cayendo por pedazos porque esta casa está arriba de una fosa. Ante la situación tan crítica y considerando lo que representa para la salud de sus hijos, Yamil Alamorú Domínguez se dirige a pedir ayuda a instituciones del Estado. He ido a vivienda, a gobierno, fui a la oficina de albergue, a bienestar social. Hace dos años me hicieron expediente de caso social, pero nada, no he visto el resultado de nada. Me hicieron el expediente por hacérmelo porque no me han dado nada, ni me han ayudado en nada. En espera de una acción de algunas de las autoridades que ya estaban al tanto de las penurias de esta familia, la realidad se ha venido tornando cada día más peligrosa, llegando a ponerse en peligro incluso hasta la vida de estos niños. Como si no bastara, al formar parte de la vivienda de la cubierta de una fosa y tener comunicación directa con esta, las tupiciones que se producen terminan emanando por los edificios de la sala. El gobierno exige mucho que las epidemias, que las enfermedades, que hay que fumigar. Cuando yo, mis hijos no van a la calle a buscar enfermedades, las mismas enfermedades las cogen adentro de la casa porque cuando se tuve la fosa, yo tengo la fosa metida dentro de la casa. Y como los niños no se me van a enfermar con eso. A veces me da miedo vivir aquí porque cuando duermo a veces me despierto por la madrugada y ratones caminando por el piso. Los niños de mi ola se ríen de mí porque llevo los zapatos rotos y me da pena cuando los niños se ríen de mí. Yamila y sus hijos llevan más de cuatro años esperando que se les dé una solución a tan grave situación, prevaleciendo la indolencia en cada una de sus gestiones. He sido yo la que he tenido que ir allá a ver qué respuesta me dan, pero al final no me han dado ninguna respuesta, me tienen de aquí para allá. Tienes que ir al gobierno, tienes que ir para aquí. He ido a todos los lugares que me han dicho y a mí no se me acaba de dar ninguna respuesta convincente. ¿Qué esperan las autoridades pertinentes a salud pública, bienestar social y el gobierno de este municipio ante estos desmanes? No basta con decir al mundo los avances que en materia de salud y seguridad social ha tenido la isla, cuando la realidad de una ciudadana sola y con cuatro niños que viven las condiciones más deprimentes y que ponen en peligro hasta su integridad y la de sus hijos, dejan mucho que desear de estas instituciones. Fue un reporte para Hablemos Previsión. Hablemos Previsión Hablemos Previsión Hablemos Previsión Hablemos Previsión Hablemos Previsión Hablemos Previsión Hablemos Previsión